Hola, mi nombre es Julián David Yepes y hace más de un mes vengo probando este celular, el Realme 7 Pro. Realme es una empresa china fundada en el 2018 por Skyline. Nació con el objetivo de ofrecer teléfonos inteligentes de alta calidad con un rendimiento sólido y un diseño moderno, ofreciendo calidad al mejor precio, cosa que parece que están cumpliendo. Y ya les explico por qué. El celular me llegó en esta caja, con un cargador, un estuche y un dispositivo para sacar la SIM. Cabe aclarar que el cargador viene con un dispositivo adaptable a cada país, en mi caso es Colombia. Lo primero que podemos observar es su exterior, el cual me parece de muy buena calidad. También cuenta con protección para pequeños descuidos con líquidos y con tecnología contra huellas. Es decir, que es difícil que se note mucho las huellas y se le resbala la suciedad. La pantalla del Realme 7 Pro es 6.4 Super AMOLED con resolución Full HD, es decir 1080 x 2400. Me ha gustado mucho en su reproducción de contenido multimedia y la visualización de juegos. El reconocimiento facial y la huella dactilar son súper eficaces. Es más, en mi caso me reconoce tanto con gafas como sin gafas. Uno de los aspectos más importantes en este celular y de los que destaca según su precio es cómo carga su batería. Pues si no lo estamos utilizando, en 10 minutos puede cargar el 42%, en 34 el 100% y si estamos jugando o utilizándolo en archivos multimedia, puede cargar en 30 minutos el 43%. Algo que lo hace muy, muy destacable y muy deseable. El celular en sí cuenta con unas dimensiones de 160.9 de largo, 74.3 de ancho, 8.7 milímetros de grosor y con un peso total de 82 gramos. La verdad, para mi bolsillo ha estado perfecto en todos los aspectos. Una de las cosas que más me ha gustado es su sonido. Cuenta con un puerto jack de 3.5 milímetros, que está al borde inferior, junto con el altavoz y el USB tipo C. Acá tengo que reconocer que el altavoz me ha gustado demasiado, sobre todo con mis anteriores celulares, pues suena muy fuerte y nítido. Pude comprobarlo en algunos portales que comparan celulares y es mucho mejor que algunos celulares que están por la misma gama. Ahora vamos a hablar de las cámaras. La cámara frontal es de 32 megapíxeles, mientras que la parte trasera cuenta con 4 cámaras de 64 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles, una cámara especializada en retrato de 2 megapíxeles y una macro de también 2 megapíxeles. Debo reconocer que sin ser un experto o aficionado en fotografía, me ha gustado mucho la cámara, sobre todo porque capta muy bien la luz en lugares oscuros. Y el gran angular ha sido un gran juguete para mí. Además, ha utilizado su cámara trasera en 4K, algo que me ha dejado bastante sorprendido para su precio. Cuenta con una RAM de 8 GB, un almacenamiento de 120 GB y una ranura para 3 tarjetas. No solo puedes disfrutar de los beneficios de la doble SIM, sino que también puedes expandir hasta 256 GB de memoria adicional, para incluir aún más entretenimiento. Su sistema operativo es Android 10 más Realme UI. Realme 7 Pro funciona con el potente Qualcomm Snapdragon 720G. Este procesador aplica un proceso de producción avanzado de 8 Nm para destacar en rendimiento y eficiencia. Además, para los más avanzados, lo pueden juzgar ustedes mismos. Lo que yo puedo decir es que mi experiencia me ha brindado una fluidez en el juego y alta calidad de imagen. En conclusión, este celular y su precio me ha sorprendido gratamente. Les recomiendo visitar algunos sitios para compararlo con otros celulares de la misma gama, pero en mi experiencia me he visto altamente sorprendido. Además, que no cuenta con restricciones de software, lo que me permite trabajar con la suite de Adobe con total tranquilidad. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por vernos y esperamos que sigan viendo nuestros reviews que seguiremos teniendo de dispositivos. Un abrazo.